Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas, un saludo a todos allí, allí estaba contestando mensajes gente, voy a volver porque veo que son bastantes preguntas, voy a volver a contestar las que pueda realmente, sí, ok fíjense gente, hoy vamos a hablar de un tanque, el invader y cómo lo armé, porque no lo armé de forma tradicional con el piloto legendario normal, sí, cualquier duda que tengas déjala en los comentarios, más que todo en el comentario fijado gente, porque esos casi siempre los estoy viendo y es donde puedo pues responder más, porque youtube me avisa, tal persona te respondió ese comentario, sí, ok fíjense, antes de comenzar les recuerdo que hay un sorteo de 200 armas Hell, te voy a dejar el vídeo en el comentario fijado, la segunda parte, para que te ganes allí una arma Hell que está muy buena, ok, piloto, ¿por qué utilicé money? utilicé money porque me da más daño, es decir, ya tengo un tanque, le voy a colocar módulos pasivos de durabilidad y quiero hacer más daño, no me quiero enfocar solamente en tanquear daño, sino me voy a enfocar también en hacer daño, fíjense las habilidades que utilizo, full, 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 durabilidad, entonces trato de hacer como un equilibrio, sí, estoy tratando de cambiar un poco esto porque el Fenrir yo lo utilizo muy enfocado a tanquear daño y no tanto hacer daño, pero ya lo estoy cambiando, sí, estoy cambiando y me parece que es mejor como resultado, sí, ok, es mejor que el Fenrir, yo les diría que así como lo armé está igual que el Fenrir, súper, súper bueno, súper, súper bueno, estoy sorprendido, ok, las armas tóxicas, las armas tóxicas son clave en este vídeo que les voy a mostrar porque ustedes van a ver que le hago un daño excomunal al Fenrir, a los titanes y es porque estas armas tienen un daño extra, un daño corrosivo, aquí lo dicen, sí, daño prolongado y de verdad que afecta a todo lo que tenga resistencia, escudos físicos y también pues a los titanes, ok, los módulos me enfoque en durabilidad y me enfoque en esto, gente, durabilidad y daño y le coloque el nuclear amplifier, mucha gente lo está usando y de verdad que está bueno, está bueno, no vale la pena utilizar dos o tres en un mismo robot porque me han preguntado, pero bueno, ya les digo y bueno, utilicé reparación avanzada, súper bien, eso es lo que van a ver porque solo utilicé estos dos robots, este y este, que es prácticamente lo mismo, pero este es edición especial, este perdón, este es edición especial y este tiene una skin especial. Ok, yo les voy a ser sincero en este punto, jugué con esto, me divertí, aquí al principio utilicé un drone enfocado en hacer más daño, ayer hice un vídeo, si no lo has visto, te lo voy a dejar en los comentarios fijados, un arma nueva con el dios Cossack, pero ayer les mostré una publicidad de un drone que vale 2 dólares o lo estaban vendiendo en 2 dólares ayer, T4, así como el que estoy usando, lo que cambia es el drone, pero son los mismos microchips, se los muestro porque pues por allí pregunté y van a venir ofertas, sí, eso no está como que, no les puedo decir cuándo, pero van a venir ofertas de drones, así que bueno, de verdad que mucha gente me dice que no tiene dinero, yo los entiendo, pero hay algo en Google que se llama Google encuestas y te pagas 0,10, 0,20 dólares, hasta 0,50 si la encuesta es muy larga, yo ya lo probé, por eso se los digo, ya lo probé y me gané casi un dólar y bueno, eso te sirve para una oferta si haces bastantes encuestas, bueno, ahí está el dato porque es algo de Google, sí, ok, fíjense, este invader está enfocado en hacer daño y durabilidad, un tanque que actualmente es necesario tenerlo de esta forma, yo tengo el Fenrir en mi cuenta y he sentido de que ya solo tanquear no es, no es lo suficientemente bueno, hay que comenzar también a hacer bastante daño, así que esta combinación, fíjense, ya tengo el nuclear amplifier casi que lleno, con quien usar el nuclear amplifier, con los robots tipo tanques, súper bien y con los que tengan armas que tengan efectos, es decir, estas tienen efectos tóxicos, así que súper súper bien, algo que estoy haciendo en el video y me imagino que ustedes se están dando cuenta, no me voy al medio a que me maten, ya no hago eso gente, no hago eso, dejo que mis aliados vayan y se maten al medio, doy un poco de apoyo, pero trato de presionar por los lados, tengo un tanque y puedo presionar a todos los que están atacando a los lados, sí, mapa pequeño, en un mapa como Springfield y en un mapa así tipo llamantado, cuando vuelva el otro Canyon, sí, de verdad que esta combinación es un poco ineficiente, se me enredó ahí la lengua, no sirve de mucho y también les voy a ser sincero, la meta ahorita es full full castrante, es decir, no sé, esto me recuerda a la meta del Spectre con Shock Train, algo así, no te puedes mover, te metían un shock trainazo allí, prácticamente en la misma paja ahorita, con el bendito Fafnir, de verdad, estoy harto de ese robot, yo a veces lo uso gente porque hago videos, pero en mi cuenta pues no lo uso, pero a veces lo uso, sí, pero es demasiado demasiado castrante y el lag me tiene, o sea, son cosas que me tienen un poco, no decepcionado, pero sí como fastidiado el juego, es como que el juego está dañado, Matchmaking no sirve, hoy jugué, hoy jugué y ayer jugué con esto, llevo días jugando con el Invader, sí, pero hoy jugué con este mismo Hangar y de verdad que no sé, o sea, el juego está muy dañado, o sea, muy desbalanceado, pero bueno, digamos que en las 7.6 más o menos van a comenzar a aplicar ya algo para acomodar lo del lag, sí, ok, fíjense, este Oteo Invader está hecho igual que el Oteo, pero el Drone tiene defensa, sí, este Invader le coloqué a diferencia del Oteo, es lo único diferente, a este le coloqué el módulo unidad balanceada dos veces, para que se hagan un poco más de daño, porque pensé colocarle un Drone de defensa, el Oteo tiene más durabilidad, tiene uno de durabilidad, un Heavy Armor Kit y solo uno de unidad balanceada, porque pensaba hacerle más daño con el Drone, sí, de verdad que la oportunidad del Drone, gente, los que puedan, traten de comprar esas ofertas, están muy buenas, de verdad, yo sé que hay gente que no tiene, pero ya les dije lo de las encuestas de Google, te ganas, si haces bastante, te ganas 2 dólares, 3 dólares, por allí, hice eso con un video tutorial de YouTube, colocas allí encuestas de Google, cómo ganar dinero con encuestas de Google, y hay gente que gana hasta 5, 6, 7, 8, hasta 10 dólares de video allí, videos de personas, ok, en general, este tanque está muy bueno, las armas corrosivas están muy, pero muy chetadas, pero tienes que estar cerca, entonces, ok, están chetadas, pero tienes que estar cerca, sí, no es como el Fafnir, que estás volando como loco, pero sí que están chetadas, las cosas como son, están súper chetadas, fíjense que le hago un daño descomunal a los titanes, y eso es lo que les quería mostrar, sí, el Invader está muy bueno, pero con las armas corrosivas, está mucho, mucho mejor, es más, está tan mejor, que yo le coloqué un arma corrosiva ya a mi Fafnir, porque está muy buena esa arma, sí, hace mucho daño en contra, Fafnir, Shell, Titanes, y de verdad que eso te da una ventaja ahorita, pero bueno, ya saben, distancia corta, bueno gente, les recuerdo que hay un sorteo de 200 armas Hell, les voy a dejar el video en el comentario fijado, para que no se les olvide participar, de verdad que esas armas están muy, muy buenas, aunque sea una, te ayudan muchísimo a, más que todo, con un drone de paralización, te ayudan muchísimo a paralizar al bendito Fafnir, de verdad que disculpen que les hago tanto énfasis con el Fafnir, pero es que son, esa, es un robot hecho para mancos, o sea, no tienes que tener habilidades con ese robot, de verdad que no sé, es castrante ese robot, bueno, no sé, no sé qué opinan ustedes del Fafnir, pero uy no, estoy fastidiadísimo del Fafnir, esos fueron los enemigos, los dos primeros lugares, el clan este War, que es muy bueno, no sé qué plataforma es, y yo me quedé allí, fíjense, todo ese daño tanqueando y haciendo daño, gente, no solamente tanquear, ya es la nota con los tanques, ahora hay que tanquear y hacer daño, así que bueno, el piloto Manny te ayuda con eso, obviamente que el Fafnir no sirve con Manny, hay que colocarle Bernadette, por lo cual pues hay que colocarle módulos como nuclear amplifier, gente, se les quiere, nos vemos en un próximo episodio, y ojo, mañana o el lunes, voy a explicar cómo participar en el mini torneo, para ganarte una gel, porque voy a hacer un mini torneo acá en el canal, solamente para los subs, así que estén por allí atentos, bye bye.